Oye, vamos a hacer un chen, pero que sea de amor Tú me das un besito, cosita linda, y yo te doy calor, así Y cuando hagamos el chen, 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 chen Como tú quieres que te pague mami, encheque Cuando es festivo Y cuando hagamos el chen, 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 chen Como tú quieres que te pague mami, encheque Buen festivo Vamos a hacer un negocio redondo Échame amor en un saco sin fondo Dame caricias, ternura y un sexo tan duro, tan tierno Que detenga el tiempo, yo te daré lo que llevo por dentro Seré el bocal que estremece tu cuerpo Voy a saciar esta furia de amarte Y después del fuego voy a acariciarte Será un negocio también realizado, pero primero firmemos contrato Y un intercambio que sea de amores, es muy importante la forma de pago Seremos multimillonarios, ahora que pueda decir lo contrario Porque un negocio de sentimientos, solo es posible si nace por dentro Y si yo tengo lo que a ti te gusta, y tú tienes lo que me conviene Y si ahora nada nos detiene, hagamos un chen Y si yo tengo lo que a ti te gusta, y tú tienes lo que me conviene Y si ahora nada nos detiene, hagamos un chen Y si yo tengo lo que a ti te gusta, y tú tienes lo que me conviene Y si ahora nada nos detiene, hagamos un chen Ay, y cuando hagamos el chen, y cuando hagamos el chen, yo te daré mi calor Por tu querer, será el negocio de un hombre, ay, y una mujer Si yo tengo lo que a ti te gusta, y tú tienes lo que me conviene Y si ahora nada nos detiene, hagamos un chen Dame lo que a ti te gusta, oye, toma lo que tú prefieres Si a la gente le preocupa, deja a los que sufran Que yo te quiero y me quieren Si yo tengo lo que a ti te gusta, y tú tienes lo que me conviene Y si ahora nada nos detiene, hagamos un chen Y cuando hagamos el chen, 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 chen Como tú quieres que te pague mami Y cheque, con efectivo, o si tú quieres que pase un recibo Y cuando hagamos el chen, 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 chen Como tú quieres que te pague mami Y cheque, con efectivo, o si tú quieres que pase un recibo Y cuando hagamos el chen, 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 chen Como tú quieres que te pague mami Y cheque, con efectivo, o si tú quieres que pase un recibo Y cuando hagamos el chen, 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 chen Como te pago Y cheque, con efectivo Y cuando hagamos el chen, 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 chen Como te pago Y llegue con el festivo Y cuando hagamos el chen, 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 chen ¿Cómo te pago? Y llegue con el festivo Y cuando hagamos el chen, 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 chen ¿Cómo te pago? Y llegue con el festivo Y cuando hagamos el chen, 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 chen ¿Cómo te pago? Te voy a pagar de la única manera que se le paga a la mujer, con ternura y con pasión, pero no me hable de tarjeta de crédito, oh fuló, fuló, tú estás loca, eso no te toca, negrota. Y que tú dices que tú quieres que te pague con tarjeta, ¿de qué? De crédito, tú estás loca, oye muchacha, eso no te toca, de que no te toca, no te toca. Y que tú dices que tú quieres que te pague con tarjeta, ¿de qué? De crédito, tú estás loca, oye muchacha, eso no te toca, seguro que no. Y que tú dices que tú quieres que te pague con tarjeta, ¿de qué? De crédito, tú estás loca, eso no te toca. Y que tú dices que tú quieres que te pague con tarjeta, ¿de qué? De crédito, tú estás loca, eso no te toca. Y cuando hagamos el chen, 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 como te pago Y llegue, con efectivo Y cuando hagamos el chen, 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 como te pago Y llegue, con efectivo Y cuando hagamos el chen, 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 como te pago Y llegue, con efectivo Y contáramos el che, 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 como te pago Y che, che, con respetivo Y contáramos el che, 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 como te pago